Hey muchachos, Dios los bendiga, espero que tengan un día lleno de bendiciones, muchachos por acá pasa otra vez a contarles una pequeña historia, pero no es la historia, es el mensaje que deja la historia muchachos, entonces no, hoy les voy a contar la historia cuando me mataron mi mejor amiguito, fue muy duro muchachos porque uno en la guerra también a veces le coge mucho cariño y mucho precio a la gente o a los pelados que andan con usted, entonces usted cuando es bandido siempre va a tener un amiguito, el socio, el que por usted da la vida, el que lo cuida, mejor dicho el que arrima todos los días por usted a su casa, el que está en las buenas y en las malas, pues si me entiende, entonces usted conoce en vez de conocer como un amigo, conoces como un hermanito y eso tenía yo porque en todos los parches pues cada quien de todos los que habemos tienen un amiguito que es mejor que el otro, si me entiende, es el que uno le cuenta las cosas, el que se mete más en problemas, con él, el que lo defiende a usted, el que usted lo defiende a él, bueno, en todo caso muchachos, la idea es que pongan en cuidado mucho esta historia, entonces yo sé muchachos que estaba yo, eso era un viernes, me parece que era un viernes, no sé si era un viernes o un jueves, no sé, ya hace muchos años que fue eso, no me recuerdo muy bien, pero en todo caso uno de esos dos días, estaba yo parchado en el mosquito, un parche pues de mi barrio que le dicen así, estaba yo ahí parchado cuando yo recibo una llamada, pero no por celular, porque en ese tiempo casi no había los celulares, y el que tenía un celular era porque tenía su forma o era el que más plática tenía, pero nosotros nos manteníamos comunicando por radio, entonces me dice el parcero, hey mijo, hágame un favor, recójame los pelados y venga por el mercado que nos enviaron pues del bloque metro, en ese tiempo el bloque metro nos mandaba pues como mercados, como cositas pues así como para nosotros pues sustenir nuestras familias, entonces me dice el parcero, mijo, ya llegó el camión con los mercados, entonces recójame los pelados y y hágame un favor y véngase para que bájenlo y ustedes de una vez para el parche de ustedes, yo le daba, bueno mi viejo, hágale de una, voy a recoger los pelados, pero yo estaba solo, entonces no había nadie pues como por ahí, a esa hora eran como las 10 de la mañana y más de uno estaba tranochado, estaba dormido, pero igual forma, yo me descuergo, yo andaba siempre con mi radio, mi pistola y entrampado porque cada quien se cuida como puede o como quiere, yo era más bien de los que mantenía entrampadito porque si me dormían los papeles, baila, lo mataban a uno, entonces me descuergo pues tú 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 tú, a buscar los pelados, estoy bajando como tres cuadras hacia abajo para el parche, ya por allá pillo al mejor amiguito mío, estaba solo ahí parchado, entonces yo llego y le digo, mi socio, necesito que me haga un favor, venga y me acompañe allí a la frontera a llamar a los pelados de abajo para que nos acompañen arriba a recoger los mercados pues que nos mandaron pues los parceros y esto y lo otro, entonces me dice, listo parcero, vamos de una y tiene, entonces yo le digo, ¿y usted qué tiene? él me dice, no, yo no tengo nada, entonces yo le digo, espéreme aquí entonces, téngame la pistola, yo voy por el fusil más bien, que es que vamos para una zona muy caliente y uno no sabe que por ahí está en las liebras, entonces él me dice, hágale pues mi hermanito, aquí lo espero, yo listo, hágale pues, no me demoro, y para ir por el fusil yo tenía que ir por allá como a un solar o lejos pues de las, como una zona oscosa pues, donde yo mantenía guardado el fusil, entonces yo me fui de una, tun, 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 tenía que ir como diez cuadritas para ir por ese fusil, y agarro de una, tun, 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 y agarro por el fusil, pufú, me meto a la caleta, el solar, la destapo, saco, monto el fusil, lo organizo, le meto al proveedor y me vuelvo a poner el parcero, y yo pues cuando yo llego en la esquina del billar donde yo llegué al parcero, yo ya no lo pillo ahí, yo, ah, está con ordenado, ¿dónde estará? yo ya con el largo ahí en toda la principal, y yo, ah, ¿dónde estará este marica? entonces le pregunto al man del billar, ay, viejo, veníame, ¿dónde está el parcerito que estaba aquí esperando? y le digo, mío, por ahí llegó otro amigo y lo recogió y agarraron de ahí para abajo, y yo, ah, qué marica, dame este hueón, no me esperaba, pero bueno, no le da importancia, y agarré de ahí para abajo detrás de ellos, pero ellos ya iban muy abajo, yo no los había logrado, pues, ya no los veía, pero yo sigo para abajo con el fusil, tú, 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 cuando voy llegando por ahí ya, voy bajando dos cuadritas más o menos de ahí del billar por donde, y yo, siento, es una balacera, la hijo de madre, ahí abajo, tan, 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 la bomba y no, pero muchachos, balacera de locos, hasta sonaron petardos y todo, y yo, ay, marica, ya hay un hombre de Nortuna, y yo, ay, marica, me intrinchero, y yo digo, uy, no, los pelados, y el parcerito mío, mi mejor amigo, y el otro pelado que se encontró con él, se me adelantaron para ir a llamar a los pelados, y no me esperaron, entonces cuando ellos llegaron ahí abajo a llamar a los pelados de esa frontera, ya estaban las libres dentro de las casas intrincherados, ¿sabes? cuando los pelados llegaron ahí mismo, los prendieron, y si ustedes vieran qué mata, le pegaron a los parceros, entonces cuando yo voy bajando, yo siento la balacera, tan, 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 bum, 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 los petarditos y todo, yo, ay, marica, y yo los parceros ahí mismo me meto con más ganas con el fusil, tú, 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 cuando me meto donde escuché la balacera, como era una curva, yo no lograba ver, pues, qué era lo que estaba pasando, pero entonces yo era, ay, ay, pausa, aquí no es piraña, y los parceros, o sea, me tiré, tú, 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 y ahí pago, y ahí pago, y ahí pago, cuando ya voy llegando a donde estaba la balacera, ahí donde estaba la frontera, pues, para llamar a los pelados, yo veo un humero, bum, un humero como de los petardos, y yo, ay, marica, entonces yo me entrinchero, y espero que el humito como que se vaya yendo, porque todo fue en segundos, cuando se va yendo el humito, yo pillo, y ya pillo, son los dos cuerpos de los amigos míos ahí tirados, y yo, ay, marica, ¿cómo así? entonces yo ya me tiro, tú, 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 me tiro, cuando los miro, muchachos, y los cogieron, ellos se pararon como en un filo, pues, como a llamar los, los otros pelados que estaban por allá, y no miraron para atrás, y entre las casas que habían detrás de ellos, estaban las liebres metidas, hacía como cuatro o cinco horas, esperando a ver quién baja para cogerlos, entonces pillé, pues, muchachos, ahí motún, y los pegaron por detrás, cuando yo llego, ya no, no pude hacer más nada, cuando entonces yo me paro a mirar cómo era la vuelta, a ver qué, ya pillé, pero las liebres, pero por allá, muy abajo, ya, sus maricas iban volados por el barrio de ellos, entonces yo me los cogí, los prendo a fusil desde allá arriba, pim, 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 cuando al momentico ya me tocó ir, dime, porque usted sabe que al momento llega la policía y todo eso, pero, muchachos, no se me olvida que cuando yo ir, mire los dos amiguitos míos ahí tirados, uy, padre, estaban destrozados, te dirán esos petardos como les volvieron la cara, los ojos, inclusive me tocó hasta cerrarle los ojitos a mi mejor parcero, porque quedó hasta con los ojos abiertos, muchachos, entonces, no, es muy duro, es muy duro la guerra, muchachos, por eso el consejito de hoy, muchachos, es que hay que hacer las cosas bien, porque en la guerra, en la guerra no se pierde, sino familias, amigos, gente inocente, entonces, mire que el sueño de uno puede morir en un instante, yo no llevaba 10 minutos de haberlo saludado, de haberle dicho que me esperara, de haberle dicho, pues, que bajáramos por allá, y en 10 segundos, 10 minuticos más adelante, morir, entonces, uno dice, uy, marica, la vida es hermosa, la vida, hay que valorarla, muchachos, entonces, no, el consejito de hoy, hagamos las cosas bien, muchachos, no hay necesidad de meternos en problemas, siempre pensemos en familia, aunque la familia es lo único que nos puede fortalecer a nosotros y ayudar a salir adelante, y ante todo, papito Dios, si yo ese día, muchachos, no me decido, o no me devuelvo a buscar el fusil, y me hubiera ido con él a lo bruto, pues, así de una, hasta yo me hubiera matado, entonces, mire, muchachos, que es, papito Dios, a veces, le salva a usted la vida, no sé, será porque uno está para cosas grandes, o está para dar un buen ejemplo, muchachos, llevan 20 años, mi parcero ya se murió hace muchos años, y yo sigo vivo, dándole guerra, pero ya quiero dar una guerra buena, una guerra pasiva, donde pueda sacar mis sueños adelante, y mi familia era un buen ejemplo, entonces, ya sabes, pues, muchachos, Dios me los bendiga, y ahí les dejo otra historiecita más, Jesús Martínez, Dios me los bendiga, bendiciones y gracias por ese apoyo. ¡Gracias!